Estamos escuchando la música, obviamente, campanas tubulares que sirven de Mike Oldfield, que hacen de la banda sonora. Linda Blair, la protagonista, la niña poseída por Pazuzu, este demonio, que es extraído producto de que ella comienza a jugar con la Ouija, ella tiene 14 años. 14 años en la vida real. En la película y en la vida real. Ah, bien. Ella tiene 14 años, no tiene más nada que 14 años, estamos hablando de una menor de edad. Bien. Lo que agrava, multiplica, amplifica algorítmicamente la situación que les voy a narrar. Y en responsabilidad de los padres, finalmente, son quienes también permiten, ¿no es cierto? Sí, claro. El problema, que estábamos hablando de William Friedkin, ni más ni menos que el director de contacto en Francia, que tu hija, de 14 años, haya sido elegida para ser la protagonista del tremendo libro de William Blatty, con bajo la dirección de este cineasta... Ella va a aceptar lo que viniera. O sea, sí. Y ya lo tienes que hacer. Sí, es que sabís que... A ver, quiero que entiendan. Estamos hablando desde el año 2018. Para conversar de esto correctamente, tenemos que irnos al 73. Y es cuando uno diría así como... Es como yacas. Oye, te vamos a pagar un millón semanal. ¿Qué tenés que hacerte? Bueno, tenés que tirarte con un carro de supermercado al segundo piso. Pero, ¿cuánto me pagáis? Un millón de pesos. Bueno, me tiro al tercero. Uno dice, bueno, no vamos a poder aceptar esto. Bueno, hay gente que lo acepta, pues, bueno. Y hay gente que se hace millonaria con eso. Este es el caso, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Hay una escena que es clásica de Regan, que es el nombre del personaje de Linda Blair, donde ella comienza a sentirse poseída. Hay dos momentos muy abusivos, tres en particular. Una donde ella se entierra en su entrepierna a un crucifijo. Donde ella se hizo harto daño. O sea, en la película ella lo saca con sangre. Sí. No es lo que ocurre realmente, pero sí a ella le obligan a golpearse muy fuertemente en lo que es la parte, digamos, de sus zonas privadas, digamos, las que están más al descubierto, más por encimita, debajito del ombligo. Pero igual le duele. Sí, igual. Ahí se levantaron el arma. Le dijeron, oye, tiene 14 años. Claro. Ya, pues, pero es que, compadre, la vamos a romper. Bueno, no se equivocan. Eso es lo más divertido de todo. Porque, a ver, uno puede estar... Porque más le daba realismo a la película. Exacto. Es que uno puede estar de acuerdo o no, pero la gente igual la hacía a fila para verla. O sea, pagarle entrega y todo lo cual. Si son demonios, no hace distinción si una niña o no, digamos, le da realismo. Eso podría haber pasado realmente. Es que no deja de tener razón, maestro. ¿Qué es lo que pasa? La segunda escena, vamos a revisar, digamos, uno comparativo con dos, es cuando ella está poseída y ella empieza a agitarse en la cama. Se levanta, pero así como haciendo los abdominales a los rojos, porque ella tiene los pies planitos y se lanza solo con un camisón, que para ella ya era complicada, porque todos le vieron, digamos, toda su privacidad, digamos. La actividad, claro. Ya. Pero, ¿cómo se logra esta escena? Ella, debajo del camisón, le colocan un arnés y la tiran tres personas hacia atrás. Fuerte. O sea, ella le permite levantarse y la tiran con toda la fuerza. No hay latigazo en el cuello, es terrible. Eso. En algún momento, ella siente que es demasiado fuerte el tirón y empieza a gritar, no el personaje. De verdad. La actriz. Basta, que pare. Y el director dice, no. Eso es lo que quiere. Es lo que quiere. Es justo lo que escribe. Bueno, que siga, porque está diciendo justo lo que yo he escrito en el guión. Dale. ¿Qué le pasó? Vemos la escena y te cuento con qué tuvo que pagar a nivel corporal por esta escena esta niña. ¿Qué le pasó? It's burning. Do something. Help her, please. Help her. Mom, please. Mother, we'll make it stop. He's going to kill me. Mother, mom, make it. All right, let's see what to do. Keep away. Jardín, la sawa es mine. F**k me. F**k me. F**k me. ¡No, no, no, no! Ahora, yo no le he contado lo que le pasó a ella. ¿Qué le pasó? Como les comentaba, ella comienza a gritar que pare, que pare, pero no era... O sea, era parte del texto, pero ella lo está diciendo de verdad. Estaba sufriendo. Tuvieron que llevarse la urgencia porque a ella le fracturaron la columna. ¿Cómo? Tuvo fractura de columna, o sea, se le trizó lo suficiente como para ella tener que engancharse. Por la que vimos recién. Claro, ella comienza a gritar porque a ella le dolía. Eso, ese momento. Exactamente, y tiene fractura de columna, como le decían. Porque mientras ella decía, por favor, que paren, la gente que está atrás empiezan a mirar así al director, le dicen, ¿qué hacemos? No, que siga, porque si eso es lo que dice. Pero a esta altura sabía que ya no estaba actuando, sino que era real. Pero eso no es todo. Que hay más, exactamente. Salfa, te quería hacer una pregunta. Por favor, Maestra. Esto siempre se dice, y te lo pregunto a ver si se corrobora o no en la historia del cine, en este tipo de películas, de que finalmente sí, está el nivel de energía que efectivamente invocan a ciertos demonios y que muchas personas, bueno, se protegen. En Pulsarita Roja, que es desde lo básico, la gente de producción, hasta los actores principales, como ella. No te equivocas, lo más mínimo. Fíjate que esta película, así como Damián de la Profecía, así como Poltergeist y otras, que tienen que ver con esta onda en hechos reales, porque sabéis que yo puedo armar un cuento así, un mediático. Oh, y explotaron las ampolletas. Pero se habla de las maldiciones de esas películas. Claro, les pasan cosas. En estos casos, se murió un giro.